Antes de ti No había sentido la necesidad sincera De darlo todo y entregar la vida entera Y en eso tengo mucho que aprender de ti Enséñame a ser así ni más ni menos como tú eres Me quiero parecer a ti con tus lecciones Seguro aprendo fácil, vas a ver que sí Enséñame a darlo todo y entregarme en cuerpo y alma A dedicarme al cien por ciento a quien me ama Quiero aprender porque te quiero hacer feliz Cosita Enséñame papi Enséñame papi Enséñame papi Y en eso tengo mucho que aprender de ti Enséñame a ser así ni más ni menos como tú eres Me quiero parecer a ti con tus lecciones Seguro aprendo fácil, vas a ver que sí Enséñame A darlo todo y entregarme en cuerpo y alma A dedicarme al cien por ciento a quien me ama Quiero aprender porque te quiero hacer feliz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!